Todos los municipios que somos el 40% de los 425 que se producen por la ley de 1828, que es la ley que se produce, digamos, un libro de menos de 10.000 habitantes, que no tiene caso orgánico, tienen que esperar el gobernador de la fecha de elección provincial para de ahí en adelante poner su propia fecha. Puede ser de una medida, puede ser 30 días antes, 30 días después. Intendente, en este caso en particular, ¿cuál es la fecha de Valdemus? La fecha de nosotros fue a cabo de un mal decreto hasta la media hora, que es para el domingo 4 de junio, donde se renueva la autoridad de intendentes, la autoridad de concejales y la autoridad de decuentes. Bien, 4 de junio. Intendente, ¿se esperaba la fecha que fijó el gobernador? La verdad que sí, no había muchas más fechas tampoco, porque sí, ya estaba tan arrinconada, fechas que no quedaban tampoco muchas más fechas para elegir, ¿no? Inclusive nosotros, o era el 4 y el 11, no había mucho más. El 11 es el día del padre, tampoco la gente que se puso, no la puedo exaltar de recordar el día del padre, porque eso nos pareció que el 4 era la fecha tosta, que podíamos tirarla más adelante, y eso decidimos hacerla totalmente separada de lo nacional, de lo provincial, de todo. Intendente, bueno, hay que ponerse a trabajar, parece mucho, pero no es mucho tiempo tampoco, ¿no? 50 días, ¿no? Mucho tiempo. Están ahí 50 días, y nosotros estamos. Por suerte, estas campañas, uno de los que tiene que pensar es, yo, por lo menos, hoy el 12 de diciembre quiero dejar varias obras terminadas, pero más que en la elección, pienso en seguir coccionando, porque en realidad más que empezar en campaña, yo vivo en campaña, porque el día que entré, siempre pienso en hacer cosas. Este fue un periodo especial, no para mí, para todos los intendentes, porque hubo un año y medio, pasados años, con la pandemia, que hizo algo muy especial, que hizo también que las gestiones se demoraran un poco, pero bueno, ya decimos trabajando, y bueno, ahora, precisamente, inaugurando obras y demás.